... Triste y lamentable episodio, se vivió en la madrugada de hoy en este lugar donde estamos ubicados, en la Ciénaga, más exactamente en las esquinas de las calles Río Negro y Río Bermejo. Detrás mío, la casa donde solía vivir una señora de 37 años junto con su hija de 4 años. La novedad que nos trae directamente este lugar, la primera noticia es la referencia de que habrían muerto envenenadas en la madrugada de hoy. Lo cierto es que llegar a este lugar nos dimos con algunas otras novedades con respecto al tema. Se especula que la señora de 37 años habría envenenado a su propia hija y después de tomar esa decisión decidió quitarse la vida. En esta casa de color verde con rejas negras, allí donde vivía junto con su madre, quien sería la abuela de la menor de 14 años, desde hace un tiempo a esta parte. Muchos de los vecinos de la zona no conocían mucho acerca de la vida de esta mujer de 37 años, solamente que habría llegado de la localidad de Cachi, pero que no era de tener mucho contacto con los vecinos. Tampoco se conoce cuál era su actividad mientras permanecía acá en la Ciénaga en los pocos días que por ahí los vecinos solían verla. La misma situación para la menor de 4 años. Lo cierto es que cerca de las 3, 4 de la mañana aproximadamente se dieron con la novedad de que de adentro del interior de esta casa debieron sacar los cuerpos de la mujer de 37 años y su hija de 4 años de edad. Trabajó el cuerpo de investigaciones fiscales, pero la conmoción sigue siendo notable en esta zona. Más allá que no tenía demasiado contacto con los vecinos, pero sí la novedad no termina de sorprender a los vecinos que nos daban estos testimonios. Yo me enteré a las 9 de la mañana, sí, por comentario de los vecinos. No sabía nada, sinceramente. ¿A esa hora estaba todavía trabajando en el cuerpo de investigaciones fiscales? No, porque dicen que a las 4 de la mañana ya se llevaron el cuerpo todo. Había mucho policía, que más o menos pasó a las 2 de la mañana, yo ni enterada. No sabía nada, recién a las 9 de la mañana me enteré. ¿Era gente conocida para el barrio? No, no, no. Ellos vivían acá desde este año, pero yo la verdad que de vista nomás, la he visto una vez y nada más. ¿A la señora y a su hijita? Sí, 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 muy poco. Muy poco, no, yo como estoy adentro, viste, no, nunca. ¿Ustedes saben qué se dedicaban por las dudas, qué trabajaba acá en la zona? No, 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 no sé nada. No, no, no. ¿Esa no era en su casa sino que alquilaban o como por trabajo? Sí, 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 alquilaban, sí. ¿Las dos solas? Sí, con la madre creo que vive ahí. Bueno, todos conmocionados me imagino acá en la zona, en el barrio. Sí, sí, la verdad que sí, nos cayó re mal porque también nos enteramos que fue con la nenita, no sabíamos nada, recién nos estábamos enterando. ¿En qué momento del día la veían ustedes por ahí pasar? No, yo capaz que dos, tres veces la vi, digamos, en lo que vamos del año, así muy pocas veces. Nunca conversé nada con ella tampoco. ¿Tiene familiares, acá me comentaba? Sí. Pero tampoco tienen trato como para... Claro, no, 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 ningún trato.